Lo que la gente cuenta Existen casos documentados de horrible crueldad En donde seres humanos sufren los peores abusos por parte de sus semejantes Asesinos sin compasión Quienes son responsables de las muertes de decenas de personas Tal es el caso de las llamadas Hermanas del diablo Quienes obligaban a jóvenes a prostituirse para después matarlas y enterrarlas en su rancho Los horribles crímenes de estas tres hermanas fueron descubiertos Y finalmente obtuvieron su castigo Sin embargo, hay quienes dicen que en el pueblo en donde antes vivieron estas mujeres Aún rondan sus espíritus malditos Y que se pueden escuchar los lamentos de algunas de sus víctimas O por lo menos eso es lo que la gente cuenta No estoy esperando un lente que no venía en la maleta Estamos atrasados, ¿eh? Ya lo sé, lo mismo le dije a los del almacén, me dijeron que no tardaban Oiga ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí Digo, ¿a poco así al rancho donde vamos esas mujeres mataron a tantas mujeres? Digo, a mí se me hace que solo era una broma, ¿no? De los del almacén No, no es broma Mira El caso de las poquianchis fue muy sonado a principios de los años 60 Pero Ellas no trabajaban solas Había mucha gente que trabajaba para ellas y Tenían muchas complicidades con gente de los alrededores Ah, pues yo no entiendo cómo hay gente que pueda hacer eso, ¿no? Ay, Nachito Hay mucha gente que es mala por naturaleza Yo no sé cómo no te caes del 20 después de tanto reportaje que hemos hecho Apúrate Bueno, pues sí, pero estas son las peores Me toca a mí Pues puede ser Ábrele al almacén y ya vámonos, ¿eh? Sí, señor ¿Qué pasó? ¿Una pesadilla, jefe? No, no, no Aprovechando que se despertó puedo prender el rollo, ¿no? No, mira Prefiero viajar en silencio, ¿eh? Está bien, jefecito Como usted diga A ver, acércate ahí Déjale pregunta a ver si sale Eh, buenos días Disculpe, el rancho donde encontraron a las mujeres muertas no sabe por dónde es ¿Eh? Oiga No, pues ya déjelo, jefe Ay, ¿qué le pasa a esta gente? Cuidado, Nacho Ay, perdón Casi la atropellas Perdón, jefe, no la vi Es que vienes con esto, ve, pese Ándale Ahí está Y que si sabían a qué hora íbamos a llegar o quién nos va a abrirlo o qué Claro Se supone que hay alguien adentro para abrirnos ¿Eh? Están adentro, jefe, ahí hay gente ¿Sí? ¿Sí? No veo nada, ¿eh? ¿Usted es el señor Eduardo Cabrera? Así es, soy yo Es que el patrón me mandó a abrirle Bueno, ¿no se supone que iba a estar adentro para abrirnos cuando llegáramos? No, señor, yo no voy a entrar Yo nada más les voy a abrir Pues órale, ¿cómo te llamas? Álvaro, señor Ándale, ábranos ¿Ya está? Ya, señor Luego te baja las cosas del coche, Nacho A ver Bueno, por lo menos pásale y enseñas el lugar, ¿no crees? No ¿Cómo que no? ¿Qué, te da miedo o qué? Pues es que dicen que aquí... Sí, ya sabemos Que aquí mataron a muchas mujeres, pero eso fue hace muchos años Tú todavía no nacías Pues sí, pero dicen que en las almas de esas mujeres que mataban todavía siguen aquí ¿Qué? ¿Qué, pero quién dice eso o qué? Pues todos Todos en el pueblo dicen lo mismo Por eso el patrón quiere vender el rancho Aquí tiene el candado ¡Ey! ¡Ey! Ni siquiera nos enseñó los cuartos ¿Y para qué los cuartos? Digo, ¿qué pretende que nos quedamos a dormir aquí o qué? Claro El patrón de Álvaro nos cobró mucho por grabar aquí Hay que aprovechar la lana Además solo es una noche Mira, tráete las luces y me estaciones el coche aquí enfrente, ¿eh? Órale Tres Dos Y es aquí Precisamente en este lugar hace un poco más de medio siglo Donde tres hermanas, tres crueles asesinas apodadas Las Poquianches Decidieron enterar a sus víctimas Aquí En esta tierra Está el cuerpo de más de 90 víctimas En su mayoría fueron mujeres Pero también se encontraron niños Y fetos También se dice que muchas de ellas Las enterraron vivas Y que algunas Estaban embarazadas antes de morir ¿Sabes qué, Nacho? Córtale, córtale ¿Qué pasó? ¿Se siente mal, señor? Vamos a grabar adentro, ¿sí? Sí Las llaves Qué sonso No Yo ya no regreso ¿Oye eso? ¿Qué cosa? Fueron voces O voces de mujeres Ay, Nachito Tú estás mal, ¿eh? Yo no oí nada Acá te veo Llegate a los cuartos, ¿no? Ándale A ver qué tal están Es ahí Es el viento, Nacho Es el viento Ándale ¿Qué pasó? No, ninguna llave es de aquí A mí se me hace que el chavo este no nos dio todas las llaves Seguramente, ¿eh? Se fue corriendo ¿Y qué? ¿Era del baño? Pues parece Ay, ¿sabes qué? Hay que ir a buscarlo al pueblo Así no se puede Oiga ¿Eh? Hablando del niño este La verdad, la verdad, la verdad A usted no le dio ni tantito miedo lo que nos contó que pasa aquí en el rancho Ay, Nachito Ahora resulta que después de todo lo que has visto y lo que hemos hecho ¿Qué? ¿Te da miedo a los fantasmas? Ah, no, la neta, sí Digo, a mí me dan más miedo los muertos que los vivos Además ya llevamos mucho tiempo con este tipo de proyectos Porque es lo que vemos algo más alegre ¿Cómo más alegre, Nacho? ¿Cómo más alegre? Mira Esta serie es muy importante La televisora está poniendo mucha fe en esto ¿Eh? Además Esto que estamos haciendo Le va a servir a la gente para que Para que se cuide de los locos que hay allá afuera Bueno, vamos a buscarlo Mira que andamos por aquí Sería bueno hacer unas entrevistas, ¿eh? Pues sí, pero Oiga, jefe, si no encontramos a Álvaro podemos verlo del hotel, ¿no? Ay, Nacho, aquí todo el mundo se conoce Miramos con el señor Ven Buenas tardes, señor Mire, estamos en una Bueno, un reportaje con respecto del rancho Las Poquianches Quería saber si Yo creo que aquí la gente no se va a dejar a entrevistar tan fácil, jefe ¿Por qué no vemos lo del hotel? Mira, toma Voy a investigar allá Y yo voy por acá, ¿eh? A ver qué averiguas Ándale Vamos Buenas tardes Buenas tardes Este, me dejaría hacerle una entrevista Digo, solo es que hablen a la cámara, ¿eh? Este, no les voy a hacer preguntas complicadas ni nada Solo sus costumbres de aquí del pueblo Tradiciones, cosas que han pasado Digo, son muy sencillas, ¿sí? No, no podemos Pero, pero, por favor No podemos Ay, buenas Mira, andemos haciendo unos reportajes con respecto del rancho Las Poquianches Entonces, bueno, quería saber si tú conoces alguna historia, alguna leyenda con respecto de... Lo que pasó ahí fueron cosas terribles No debería de revivirlas La gente que murió ahí sufrió mucho Bueno, precisamente uno de los propósitos del programa es que la gente se entere de lo que sucedió ahí Sus ojos Son muy tristes Usted ha sufrido mucho, ¿verdad? Supongo que ya no me vas a dar la entrevista No, hasta luego ¿Y qué es lo que andan buscando? Nada Bueno, lo que pasa es que estamos haciendo unas entrevistas Pero la gente de aquí nada más escucha lo del rancho y las mujeres y se asusta Lo que pasa es que todos los de aquí son unos cobardes Buenas, eh, Eduardo Tarsicio para servirle Bueno, por lo que escuché, creo que usted no tendría ningún inconveniente de que le hiciéramos una entrevista Pues como quiera Nada más que yo no soy de aquí Y yo no me creo esos cuentos De estos mariquitas que andan contando Que es que de unos fantasmas y de viejas que se aparecen y... Yo no me ando con esos cuentos Bueno, pues De todos modos, muchas gracias por todo De nada Quién es el de los fantasmas No, córtales Mira, Álvaro Necesitamos que nos acompañes al rancho Tenemos que probar las llaves Ninguna puerta abre ni la del baño Está cerrada No, señor La verdad Yo no quiero ir Fíjese que hace como un mes Encontraron difunto a uno que se metió a robar La verdad, yo no quiero ir Me da un poco de miedo Mira, te propongo algo Aquí en Nacho y yo estamos haciendo un reportaje Necesitamos que alguien nos eche la mano ¿Por qué no nos ayudas? ¿Te parece? Es que no sé No, si sabes Mira Te propongo lo siguiente Te doy... 500 ahorita Y 500 cuando acabemos Sale ¿Sale? Está bien Órale, vámonos ¡Al rato regreso! Órale, vámonos A darle Vente Pues mi papá dice Que en este lugar Pues enterraban a las mujeres Cuando es bueno Cuando ya no les servía Ajá Eh... Oye, Nacho Vete a acomodar las luces, ¿no? Y tú ábrate las puertas ¿Pero qué? ¿A dónde va o qué? Ahorita vengo A usted también le asusta este lugar, ¿verdad? Mejor no hablemos de esto, amigo Hola ¿Qué haces aquí? ¿Qué a ti no te da miedo el rancho Como a toda la gente del pueblo? No Antes sí Pero ya no ¿Vives por aquí? Con Tu esposo y tu familia, me supongo No, bueno A mí me hubiera gustado casarme Y que mi hijo tuviera papá Pero Me abandonó hace mucho Lo siento mucho ¿Quieres que te acompañe a tu casa? No, no Yo ya me iba Cuídate, Eduardo Oye Ni siquiera sé cómo te llamas ¿Cómo te llamas? Fabiola Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Y la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Nacho Álvaro No, no, no Tranquilo ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que no sirven ni siquiera los contactos, eso corto Bueno, ¿en cuánto tiempo podemos grabar? Dame diez minutos, ¿vale? Mira, que sean cinco, mijo, ¿eh? Órale Corre Cinco Cuatro Tres Dos Estamos en el lugar donde habitaron las famosas poquianches Un lugar que ha pasado de mano en mano Ya que los dueños siempre han decidido vender inmediatamente Estas temibles hermanas se han llenado de mitos Y leyendas que van más allá De lo que en realidad hicieron en vida La gente de los alrededores aún piensa en esos mitos y en esas leyendas Pensando que... Nacho, ¿qué pasa? Ey, ahí hay alguien ¿Allá dónde? Ahí había alguien Yo vi a una señora ahí en la cocina A ver, Álvaro, ve a ver, por favor ¿Yo, señor? Tú mero, ándale Aquí no hay nadie Nacho, Nacho, Nacho No entiendes que no tenemos tiempo ¿Eh? Allá afuera no hay nada Tú sigues con tu imaginación Pudo haber sido cualquier cosa, ¿me entiendes? Ya me puedo ir No, no, no Tú te me quedas sentadito ¿Eh? Todavía no acabamos, Álvaro Ahí te me quedas Había alguien en la cocina Yo la vi Era una señora Se veía clarito Es más, si quieres, se la enseño Se los dije Algo malo hay aquí Aquí no pasa nada, Álvaro, ya No pasa nada, ¿entiendes? Vamos a calmarnos Deberían ser los posibles A ver ¿Sabes dónde queda la caja? Sí, señor Puedes ir a checar ¿Yo? Sí, tú Puedes ir a checar ¿Dónde está la caja de los posibles? Sí, señor ¿O qué? ¿También te da miedo? No Agarra la lámpara que está en la puerta Ándale ¡Ándale! ¡Vamos! Mira, ¿qué estará haciendo Alvarito? ¿Qué? Pues para los gritos que usted le pegó A mí se me hace que ya hasta se fue No me diga que ese grito tampoco lo escuchó No, sí lo oí Y creo que fue Álvaro, ¿eh? Vente, vamos a ver Órale Jálate Vente Vamos Vente, vamos Álvaro ¿Dónde se metió este cuate? Vamos para allá Tiene razón, se fue No sé No sé, para mí que algo le pasó, señor Mira, si le hubiera pasado algo estaría aquí, ¿no crees? Yo creo que algo lo asustó y se fue No, en eso estoy de acuerdo con usted Algo lo asustó y lo asustó mucho Pues sí, más asustadizo que tú Está peor que tú, Nacho No, lo que pasa es que a usted nada lo asusta No me diga que después de todo lo que escuchamos Hoy se quiere quedar a dormir Claro No queda a dormir aquí porque ahorita no son horas para salir a buscar un noté No, no, pero ¿por qué no? Además, algo le pudo haber pasado a Álvaro ¿No le preocupa eso? No me preocupa porque no le pasó nada Tú mismo me dijiste que cuando fue a buscar lo de los custiles Se fue Bueno, sí, pero eso lo dije antes de escuchar el grito Mira, Nacho Yo voy a quedar a dormir aquí Si quieres ir a buscar un hotel es tu bronca Pero faltan todavía algunas tomas nocturnas que no hemos hecho Y nos vamos a quedar otro día ¿Eh? No, no, no Yo voy a buscar mis cosas y me voy a buscar un hotel Ay, ay, ay Señor, ¿se le ofrece algo antes de irme a acostar? ¿Qué haces aquí? ¿No te vas a ir a un hotel? Bueno, pero decidí quedarme aquí con usted, pasar la noche aquí Se lo agradezco, no se quería sin ti Mire, de verdad que no lo entiendo, ¿eh? A veces parece que a usted lo único que le importa es terminar estos malditos programas No, de verdad Tú no entiendes lo importante de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estas muertes de estas mujeres quedó impune Mucha gente estaba implicada, inclusive a altos funcionarios Por eso nunca se llegó hasta las últimas consecuencias, ¿entendiste? No, sí, sí, señor Eso lo entiendo perfectamente bien Lo que no entiendo es por qué se lo toma tan a pecho Parece como si fuera parte de su vida ¿Y tú qué sabes de mi vida? ¿Eh? ¿Qué sabes de mi vida? Mira Lo único que quiero es Es colaborar para encontrar a los asesinos Y esto que no quede impune Además Mira, imagínate ¿Qué le matará a tu esposa o a tu hijo? ¿Qué serías diferente de lo que estamos haciendo? Buenas noches, señor Por favor No Alguien entró al rancho ¿Qué? ¿Qué pasó? Alguien entró al rancho Escuché ruidos Escuché cómo se abría la puerta ¿Eh? Debe ser Álvaro ¡Álvaro! ¡Álvaro! Creo que se fueron cuando nos escucharon bajar, jefe ¿No regresó? No, no, para qué Veinte, veinte, veinte Por acá No, 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 para qué Se está vigilando ¿Quién? ¿Dónde están? Mira, mira Ahí estaba No puedes dejar la producción así, Nacho Se van a enojar mucho en la televisora Contigo, conmigo ¡No me importa! Que me anden un tocamadurra Fui ya Además, no sabemos ni quién se metió, señor No sabemos quién era Ni qué querían Nos pueden haber hecho algo ¿No le preocupa ni siquiera su seguridad o qué? Perdón ¿Qué estás diciendo? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal si lo que cuentan en el pueblo es cierto? No sabemos si lo que se metió eran personas o... ¿Qué? ¿Pantasmas, Nacho? ¡No me digas que estás pensando en eso! No sé, no sé, no sé, señor Ya no sé ni qué creer Pero usted vio a una mujer Y eso no me lo puede negar Yo vi a una mujer que vive por acá Y platiqué con ella, fíjate Ah, sí, pues era ella Qué bárbaro, ¿no? Porque no estaba sola Se escuchaban ruidos y voces por todo el rancho Mira, Nacho Mira, escúchame bien Se dice que las poquianchi guardaban por aquí mucho dinero Yo creo que muchas de las personas vienen a ver qué encuentran Por eso escuchas voces y ruidos Ah, ya ve Por eso, Nacho Por eso Imagínate el material que podemos encontrar No Si esto es cierto Se existen las tres poquianchi, imagínate Imagínate Qué material podemos conseguir Mira, mira Te propongo algo ¿Te acuerdas al señor que vivimos en el pueblo? Que no tiene miedo de las leyendas Ese Lo contratamos como... Como velador Tú y yo trabajamos y que nos cuide ¿Qué te parece? ¿Y Álvaro? Mañana lo buscamos Seguramente lo encontramos en el pueblo Está bueno, pero... Pero tengo que checar la cámara, no jala ¿Estás de acuerdo? Sí Vamos a checar la cámara Vamos Oiga, jefe Ayer este pedazo no estaba así No sé, yo no le puse atención No Déjalo, déjalo, no le pasa nada ¿Qué pasó? ¿Cómo vas con la cámara? Ya casi termino, jefe Ya nos faltan unos detallitos Las orillitas Limpialas y todo bien Sí, sí, sí Oiga, ¿qué cree? ¿Qué? Que estuve checando las tomas de ayer Ajá Y la mujer se ve clarita Eso ya bájales, ¿sí? Ahora vengo Bueno, ¿y si no llega? ¿Qué vamos a hacer o qué, jefe? Mira, aquí el tendero me dijo Que todas las tardes vine con su compadre Echar la baraja y a tomar el trago Ah, o sea que además Es un borracho el señor No, no, no es un borracho No exageres Es el único que no tiene miedo Mira Ahí está la chava que te di Voy a hablar con ella Sí, vamos No, 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 tú espérate aquí Por si llegas aquí lo agarras, ¿eh? Ahí te quiero Ahí lo esperas Ahorita vengo Hola, Eduardo Ay, hola, qué bueno que te veo Oye, ayer en la noche ¿Tú entraste al rancho? No, ¿por qué? Es que después de que te vi por ahí ayer Este... Entró alguien y era una mujer Bueno, yo te dije que vivo cerca del rancho Entiendo que desconfíes de todos Por lo que has pasado A mí me pasa igual Es muy difícil estar tranquila Y poder descansar Oye, ¿a qué te refieres con eso, eh? Bueno, olvídalo Cuídate Bye ¿Por qué soy bueno? ¿Qué? Pues no que me andaban buscando Usted y su compañero Me dijo el de la cantina Sí Bueno, lo que pasa es que mi jefe Le quiere proponer un negocio a usted Pues, mientras haya buen dinero Yo le entro ¿Ya vio? ¿Por qué este es el lugar Por el que andan armando de alboroto Todos los del pueblo? Así es Pues yo no le veo nada de distinto ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Mira, aquí mi compañero Hoy en la noche vamos a grabar algunas cosas Lo que queremos es que no se acete nadie al rancho ¿Me entendió? Se preocupe No va a pasar nada Yo, de hecho, vi un machete allá atrás Por si le hace falta Muchacho Ya vengo yo preparado Para lo que se necesite Mire, yo creo que eso no va a ser necesario Se lo aseguro Lo único que queremos es que espante a la gente Que no le haga daño, ¿eh? Está bien, patrón Como usted diga, se hacen las cosas Al fin que el que paga, manda Vamos Ah, patrón ¿Qué no se le anda olvidando algo? Perdón A ver, creo que con esto es suficiente Así me gusta Ningún daño, ¿eh? Así me gusta Así van a funcionar bien las cosas No se preocupe Ok Vamos Bueno Hay que ir a dormir un rato, ¿eh? No No, no No quiero dormir aquí Digo, ya, ya descansaré yo cuando nos regresemos ¿No? Mejor ¿Seguro? Sí Bueno, voy a dormir Que descanses, Nachito ¿Eh? ¡Ah! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no. No, no. La respuesta es sencilla e inquietante. Trabajaban bajo el amparo de varias autoridades. Córtale, Nacho. Listo, señor. ¿Qué más nos falta? Mira, quiero grabar algunas cosas de allá arriba y después algunos aspectos en la noche del rancho y ya nos vamos. Está bueno. ¿Quién anda ahí? Eso fue un balazo. Intercicio. ¡Sálganse si son tan machitos! ¡Cajos de su Pancho Villa! ¿Y ustedes? ¡Malditas viejas! ¿Qué andan haciendo ahí? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Te lo dije que no nos debimos haber quedado en esta casa. ¡Esta casa está maldita! ¡Diga, cálmate! Ni siquiera sabes con lo que pasó. ¡Cálmate! ¿Por qué nos vamos a ver? No. No, 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 no. ¿Y si quieren que salgamos? ¿Qué? ¿Te quieres quedar aquí encerrado? ¿Sí? Tienes razón. Mejor hay que salir por otra parte. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está el material que grabamos? No, no, suéltame. ¿A quién le importa el material? ¿Dónde lo dejaste? ¡Está en mi cuarto! Voy por él. Ya, ya, ya. Intercicio. 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 No salgas, Eduardo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Bueno, eso no importa. ¿Qué quieren de nosotros, eh? ¡Creción, Intercicio! Él seguramente ya está muerto. Y tu amigo pronto lo estará. Por eso no debes de salir. Yo te puedo ayudar. Quédate aquí conmigo, Eduardo. ¡Suéltame! ¡Estoy bien escutados del pueblo, ¿verdad? ¡Cóste se quiere robar las cosas de aquí en el rancho! ¡No! Lo que hay allá afuera no es gente, Eduardo. Son las almas de esas malditas mujeres que siguen aquí. ¿Qué es Nacho? No, Eduardo, por favor, no te vayas. ¡Suéltame! ¡Nacho! 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 ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Tranquilos, soy yo ¡Los mataron! ¡Mira! ¡Y todo es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Viene por mí! No, por ti no van a venir ¡Yo no voy a poder escapar! ¡Mira! Mientras estés conmigo no te van a poder hacer nada, Eduardo ¡Es mi culpa! ¡Yo no sabría que vinieran! ¡Yo debería estar ahí! No digas eso, no fue tu culpa ¡Tame mi culpa, tío! ¡Es mi culpa! ¡Como mi mujer! ¡Y mujer! ¡El amor de mi vida! ¡Y mi niña! ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¡Me las asesinaron! ¡Y yo tuve la culpa! ¡Fue mía! ¡Y mujer, mi tío! ¡Sí! 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 ¿Por qué, Dios? Tranquilo Eduardo Tú tienes mucho dolor en el alma Se murió tu familia Igual que a mí Se me murió la mía Eso es lo que nos une Mira, yo te quiero enseñar algo Aquí Fue donde terminaron todos mis sueños Esas tres malditas mujeres Enterraron mi cuerpo Junto al del hijo que nunca vi nacer Me quitaron todo Por eso ya no me pueden hacer más daño Por eso Llegaste tú al rancho Para salvarnos de ese dolor Mira ¿No te gustaría Salirte de este mundo de la maldad Y vivir tranquilo para siempre? Yo Yo te puedo ofrecer Esta tranquilidad y una vida nueva Una familia Ven conmigo Por favor No 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 te puedes hacer nada No No te puedes hacer nada No No Eduardo No No hay a dónde ir Ven conmigo Todo va a estar bien ¿Y tú cómo sabes? Hay forma de escapar Si me dejas Vas a morir en vano Tú y yo podemos ser muy felices Mi hijo Tú y yo Para toda la eternidad No 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 La maldad de la vida Toda la eternidad O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta